Yo creo que esta partida se la merece Gukoncito, Gukoncito se la merece. Gukon me ha dado muchas partidas últimamente, se lo vamos a recompensar. ¡Uf, Oriana Jinx! Vamos allá, a Kali Kai'Sa, Lulu, Gragas, hola. No, no, no ha picado bien, se ha equivocado sin querer. No, va Gragas top. Bueno, a ver, va, Gragas, bueno, Gragas me gusta, Gragas me gusta, Gragas me gusta, vamos allá. Vamos, tía, gracias, tía, siempre acompañando desde el principio, desde que era oro, estabas ahí. Full early, bueno, no, Kaisa es de late, Gragas tiene que escalar, Singed también. Yo doy early con Gukon, bueno, me gusta la composición. La verdad que me está gustando. Sí, me parece bien, me parece bien. Pa' que Serafín sufre bastante con una Oriana, que ya jugamos con ella ayer. Y con skin, ahí vi, al grande, tío. Gukon, leyenda, Phil Goodman, vamos allá. La Predic la pongo ahora. Ahí apuesta, no, aún no, ahora, ahora que se acaba de picar ya la pongo. Bueno, concentración máxima, ¿vale? Me voy a callar, última partida para subir a diamante. No tengo el logo ni descargado para poner en el directo. Mi máximo elo hasta ahora era la esmeralda. Si gano esta partida, mi máximo elo por lo de ahora es diamante. Y obvio, si llegamos a diamante es que podemos llegar a máster, ¿no? Simplemente hay que mejorar. Así que, justo le di a empezar, macho. Pues, te veo, te veo. Vale, vale. Muchísima suerte. Venga, tío, esta es la última, que gané la otra, ¿eh? ¿Ganaste la otra? Gané la otra, sí. Esta es la última, esta es la última, Javi. O sea, si ganas, subes. Si gano, subo, efectivamente. Venga, mucha suerte, te veo por el directo. Venga, vamos allá. Si ganas, se te manda lo que pidas. Nada, Biar, de verdad, muchas gracias. No debería de confiarme en un single, pero ahí van mis puntos. Venga, va. Vamos allá. Me voy a callar, ¿vale? Voy a subir la música un pelín. Y voy a jugar callado. Esta quiero ganarla. Voy a empezar con la música, además, que empiezo con los directos, que me da suerte. ¿Por qué me da suerte? Porque siempre consigo que vengáis a verme. Y me lo paso bien con vosotros. Vamos allá. Vamos allá. Lo tengo. Retirada. Muéstrame el camino. ¿Quién está cuestionando mi habilidad? Eso es todo lo que quiero. De los actores se han hecho. Muéstrame el camino. Eso es todo lo que quiero. Mi lugar está en lo más alto. Intenta detenerme. Intenta detenerme. Perfecto. Eso es todo lo que quiero. Ey, listen. Ey, listen. Muy prometido Adáptate a cualquier 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 Adáptate a cualquier